A plena luz del día, en el centro de la ciudad de Atlixco, en la calle 3 Oriente, esquina con la 4 Sur, se registró un asalto. Esto cuando individuos que tripulaban una motocicleta realizaron dos detonaciones de arma de fuego para despojar de dinero en efectivo a una mujer que se transportaba en un vehículo color negro. Al lugar de los hechos, llegaron los elementos de la Policía Municipal para acordonar la zona y comenzar con las primeras investigaciones. Javier Machuca Vargas, director general de Seguridad Pública en el municipio, comentó que durante este incidente nadie resultó herido ni la agraviada, solo presentando una crisis nerviosa por lo que elementos de suma la atendieron. Recibimos igual una llamada a través de la línea de emergencia en donde nos refieren un ataque, un asalto a mano armada. Cuando llegan los cuerpos de seguridad, desafortunadamente ya se había perpetrado este robo. Fue al interior de un vehículo, un vehículo que iba circulando justamente en la 3 Poniente, entre 4 Sur y Boulevard Ferrocarriles. Lo conducía una femenina. Evidentemente el móvil es el robo. Estamos justamente en este momento en la etapa de recabar todas las evidencias y la información. Ya tenemos algo de información sobre los probables responsables y también ya se desplegó en este momento, bueno, ya desde hace rato un operativo para la posible localización. Desafortunadamente, este fue un robo con violencia. Afortunadamente, la víctima no recibió lesión, a pesar de que hubo por lo menos dos disparos de arma de fuego. Y eso, bueno, pues es de entrada una ventaja. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. Sin embargo, se continúan con las investigaciones, ya que la víctima se trasladaba a depositarlo. Todavía no tenemos la cantidad. Sabemos que es un dinero en efectivo que iba a depositar. De entrada, lo que estamos haciendo es vincular o hacer toda la red de vínculos, justamente porque evidentemente tenían información para poder realizar este trabajo. ¿Iba acompañada ella? No, ella iba sola. Están implicados en este evento un vehículo gris de año atrasado y está involucrado una motocicleta en la que finalmente lograron la huida de los delincuentes. Los delincuentes lograron darse a la fuga a bordo de una motocicleta. Sin embargo, los demás vehículos involucrados, como el camión de basura, un bocho color rojo, servirán para continuar con estas investigaciones. Machuca Vargas enfatizó que de los robos a mano armada es el primero que se presenta en el centro de la ciudad. Sin embargo, recomendó a los ciudadanos acudir a la policía en caso de trasladar fuertes cantidades de dinero para evitar estos hechos. Bueno, primero que efectivamente no podemos tapar el sol con un dedo. Este es un hecho violento. Realmente, si damos cuenta de cuántos hechos violentos de robo a mano armada hemos tenido dentro del primer cuadro, es el primero que tenemos en esta administración con disparos de arma de fuego. Por supuesto que no nos tenemos, más bien nos tenemos que ocupar en tratar de vacunar este tipo de situaciones. Hablamos de el traslado de bienes o de valores y la recomendación es, porque además existe un programa para eso, que cuando alguien vaya a depositar una cantidad importante de dinero, que es el caso, que nos hable y con mucho gusto lo acompaña la policía, se pueden evitar. Gracias. 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 Gracias.